A partir de hoy, todos los miércoles, vamos a reflexionar con los salmos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a fuzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de amor. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo número 6 Para un momento de depresión Señor, no me castigues enojado, no me corrijas enfurecido. Piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, porque tengo los huesos triturados. Me encuentro totalmente desalentado. Señor, ¿hasta cuándo? Fíjate en mí, Señor, y líbrame que tu amor me ponga salvo. Pues los muertos ya no se acuerdan de ti, y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de tanto gemir. Baño en llanto mi cama cada noche, inundo de lágrimas mi lecho. Mis ojos se consumen de pena, envejecen de tantas angustias. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis lamentos. El Señor escuchó mi súplica. El Señor aceptó mi oración. Todos mis enemigos confundidos y aterrados, retroceden enseguida derrotados. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión del San Señor, muchas veces pensamos que las dificultades son consecuencia de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, y tal vez así sea de alguna manera, pero a veces pensamos que Tú no nos quieres y que nos quieres castigar. En realidad, ya sabemos que no es así, pero de todas maneras, Señor, sabemos que Tú tienes un inmenso poder, y por eso te decimos estas palabras. No me castigues enojado, no me corrijas enfurecido, Señor, porque si Tú me miras con furia, mi vida habrá terminado para siempre, o peor, podría vivir, sí, pero en la oscuridad, en una tortura y en un sufrimiento eterno. Señor, nunca me mires con ira, ten piedad, he cometido muchos pecados, tengo errores, tengo problemas, pero Señor, no me corrijas con furia. Si me vas a llamar la atención, hazlo con amor, Señor, con el amor que te caracteriza, porque Tú eres misericordioso, eternamente misericordioso. Por eso, Señor, no faltes a Tu palabra, no faltes a Tu misericordia. Ten paciencia con todos nosotros, que somos tan pecadores. Piedad de mí, Señor, que desfallezco, hoy desfallezco, Señor, cansada, porque vamos por este mundo, como es un desierto, y nos angustiamos, Señor, porque no encontramos sosiego, de día, un calor terrible, es decir, el estrés, la desolación, la angustia, la aflicción, y de noche, la oscuridad y el frío, que llega hasta los huesos, Señor. Es decir, también pasamos por momentos de soledad, de abandono, de tristeza, de miedo, de confusión, de angustia. Ten piedad, Señor, de nosotros, porque muchos desfallecemos. Sáname, Señor, porque tengo los huesos triturados. Es decir, un dolor tan profundo, y no hay nada que lo quite. Señor, sánanos a todos, ante este sufrimiento. ¿Hasta cuándo, Señor, pasarán tantas cosas malas, tanta guerra, tanto sufrimiento, tanto miedo? En nuestras vidas, pero también en el mundo de hoy. ¿Hasta cuándo, Señor? Por eso, manifiesta en nuestro mundo, en nuestras vidas. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta en mi vida, y ven, y muestra tu poder. Levántate, Señor. Ayúdame, porque no soporto este dolor, este sufrimiento, porque el mundo, la humanidad, ya no soportan más, Señor, esta situación, esta guerra que estamos viviendo. Señor, que tu amor nos ponga salvo. Señor, muchos de nosotros en ocasiones hemos inundado la cama con lágrimas por cualquier dolor o situación que hayamos pasado. Señor, te necesitamos. Manifiéstate, si el amor del Señor es eterno, y es el amor que nos tiene, entonces por eso, ven, Señor. El Salmo nos dice, pone a mirar a un nuevo amanecer, a una nueva situación. O sea, que es la decisión de alejarnos del pecado y de tanta maldad, para que el Señor pueda entrar en nuestros corazones. Señor, danos la alegría que nos muestra este Salmo. Sánanos, sálvanos, y libéranos de las garras del demonio. Señor, te pedimos que alejes de nosotros la depresión, la tristeza, la angustia, la desesperación. Ayúdenos a superar todo momento de oscuridad por los cuales estemos pasando. Que tu amor nos ponga salvo, Señor. Amén.